Bueno pues muy bueno chicos y vamos a hablar un poco del plan de Xavi Hernández con Vitor Roque porque tiene un plan bastante claro y parece que sabe cómo hay que llevarlo y cómo hay que gestionarlo así que venga, vamos a ello Como os decía vamos a leer un poco un artículo y me gusta mucho cuál es el plan de Xavi Hernández con Vitor Roque porque hay una cosa que está clara, hay que cuidarlo y no hay que tener prisa algo que os dije yo el primer día ¿Ilusiona? Sí ¿Hay muchas ganas de verlo? Sí ¿Hay ilusión con él? Claro Pero calma, no le presionemos y vamos poco a poco Pues Xavi parece que lo tiene claro, dicen el club tiene claro que no hay que presionar a Vitor Roque y esperar demasiado de él en los primeros meses Así de sencillo No hay que esperar de él ahora mismo que venga, que sea el salvador porque no va a ser el salvador No viene para esto Esa responsabilidad tiene que ser para Lewandowski, para Rafinha, para Joao, no para él El primer objetivo para la segunda mitad de temporada es adaptarse Esto es lo primero que quiere Xavi Hernández Que se adapte, que utilice estos meses hasta la pretemporada de la siguiente temporada para adaptarse Al club, a la ciudad, al país, a los compañeros, a todo Necesita adaptarse Lo segundo, lo que se le exige sobre el césped es dar lo mejor de sí y presionar sin balón Algo innegociable con Xavi Hernández Lo que esperan, lo que se le va a exigir desde el minuto uno es Poner ganas Actitud Dejarlo todo Pelear cada balón Dar lo mejor de sí En cada partido Esto es innegociable La actitud no es un tema de adaptación No es un tema de ser joven Aquí hay que correr Y esto se lo van a exigir Porque se sabe que es un jugador que tiene estas características Es un jugador que pelea todos los balones Es un luchador que presiona mucho Esto se le va a exigir a Vito Roque Por supuesto Esta es la única exigencia Darlo todo Esto creo que por supuesto Pero en el club no quieren ir con prisas Y asumen que el brasileño necesitará tiempo de adaptación Lo único que se le pedirá desde el primer día son cuestiones relacionadas con la actitud Es que es así de sencillo Es que es lo lógico Es que es lo normal Que la gente ya va a esperar que debute con un gol de chilena Que barque un hat-trick Que no puede ser Que ojalá Que ojalá Ojalá Porque si empieza así Pues empezará con buena dinámica Si no Pues Ya me estoy temiendo lo peor Que la gente va a empezar a decir Que no vale Que no sé qué Que no sé cuánto Calma Por favor Calma Tanto Xavi como Deco han sido jugadores Y saben de qué va el tema Adaptarse a una nueva vida Requiere tiempo Y más cuando solo tienes 18 años Como digo Es que es un cambio tan grande Tanto de liga Como de entrenador De compañeros De ciudad País Es que es una locura Es que es Una locura Y Dicen que van a avisarle un poco De el entorno De la prensa De la necesidad Que hay siempre De que De ella sus frutos Inminentemente Y van a avisarle De que bueno La prensa Y el entorno Se pone un poco nervioso Si no marca goles Que esté con calma Tiene que ir con calma Es que tiene 18 años Y yo entiendo Que hay esta Ilusión con él Que también os digo Me da un poco de miedo La ilusión Porque yo creo que hay gente Que no lo ha visto Jugar nunca Y se esperan Que sea Ronaldinho Y no es Ronaldinho Es un delantero Es un rematador Tiene movilidad Y tal Pero que no os esperéis Una técnica súper depurada Al menos Lo que yo he visto De él No es que no tiene desborde Claro Es que nunca ha tenido Por lo cual Si vamos a exigirle algo Que sean cosas Que él puede dar Que haya dado ya antes Pero como digo Lo primero es que entre Con buen pie En el vestuario A ver quién lo acoge Espero que todos bien Supongo que Rafinha Será uno de los que Lo apadrine un poco De los que Intente que esté Muy cómodo allí Creo que Lewandowski Un poco más de lo mismo Que de hecho Ha reaccionado Ya veis que ha ido A entrenar estos días Como un animal Lewandowski sabe que Vitor Roque Viene a aprender de él Con un rol secundario Pero sabe que Va a darlo todo Que va a poner Muchísimas ganas Muchísima actitud Y Lewandowski Si no quiere perder El puesto Va a tener que pelear Va a tener que luchar Y para mí como digo Son todo ventajas esto Luego los objetivos también Sería que entiendan Los mecanismos Del estilo de juego Del elenco De Xavi Hernández Quieren que Vaya cogiendo un poco Los mecanismos Del estilo Pues de lo que busca El posicionamiento Y la táctica Y esto Pero como están diciendo Lo único Innegociable Es El trabajo La presión alta Que es donde empieza Todo el sistema defensivo Xavi Hernández Se ha dado cuenta Que en los últimos partidos En esta última temporada Hemos perdido Esa presión alta Es fundamental Esto Es necesario Sin presión alta Es muy complicado Siempre Incluso con Guardiola Me acuerdo De esa presión alta Que teníamos arriba Con Samuel Eto'o Pues es lo que se busca Un poco Un jugador que presione Arriba Pero como un loco Todos los balones Presionando Presionando Peleando Así se ganan Los partidos Y esto Se le va a exigir Desde el minuto 1 Y es lógico Estás en el Barcelona Es joven Calma contigo No queremos prisas Sin presiones Pero estás en el Barça Un mínimo Es poner actitud Es correr Yo creo que esto No va a haber Ni Vamos Ningún Ningún problema Yo creo que lo va A dar absolutamente todo Y ojalá Y ojalá sea Esta clase de futbolistas Que entre con buen pie Que dentro poco Pues Arque un golito Para que la gente Este un poco más tranquila Para que no se empiece A escuchar ya rumores Artículos por ahí De que no rinde De que no es la estrella Que se esperaba de él Hay que recordar Que por ejemplo Neymar Junior Llegó Al Barcelona Con 3 años más que él Con 3 o con 4 años más que él Que es muy joven Y Últimamente tenemos esta prisa De que un jugador Con 16 Con 17 Con 18 años Sea una super estrella Y no puede ser No puede ser Yo creo que si tenemos paciencia Y todo va bien Es un jugador Que podría darnos Muchísimo En fin Hasta aquí Bueno El plan de Xavi Hernández Con Vitor Roque Yo creo que es El mejor plan Es un plan Que van a llevar Por supuesto Deco Que va a ser De los que más le cuiden Ha sido uno De los hombres clave Para que este jugador Este aquí Y van a cuidarlo Van a gestionarlo Y van a exigirle Las cosas que consideran Que tienen que exigirle No le van a exigir Que marque goles No en estos primeros meses No en estos meses Cuando acabe la temporada Y haga la pretemporada La temporada que viene Venga A full A por todas Pero estos meses Son para lo que son Que luego rinde bien Y marca goles Mejor para todos Pero yo lo que pido Es esto también Que si sale Que si debuta Quiero verlo correr Con actitud Y que contagie A todo el equipo Que creo que Esto Hacía falta también Hacía falta Un jugador Que inyecte Como esa energía Que se perdió Con Gaby Pues ojalá Él sea Bueno Este jugador Que ponga tanta actitud Que si los demás No corren Como que quedan Un poco mal En fin El plan de Xavi Con Vitor Roque Ir con calma No exigirle demasiado Que se adapte Lo mejor Que pueda Que le vayan Quedando claros Los mecanismos Y en fin Ojalá salga bien Creo que Así es como puede funcionar Si vamos poco a poco Con él Sin exigirle demasiado Así es como puede Hacerlo muy bien Si le exigimos Desde el minuto 1 Que sea Rodaldo Nazario Es imposible En fin Todo en los comentarios Os leo Por supuesto Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo